Y dicen que este método de Newton en realidad también se lo, digamos, se lo aprendió Isaac Barrow y consistía en tomar los textos clásicos de aquel tema en el que uno quiere realmente ser experto y literalmente transcribirlos palabra por palabra. Entonces eso obliga al estudiante, pues, uno a tener un tiempo muy largo de reflexión en lo que lo lees, si lo transcribes, si lo pasas en limpio y demás, que te permite pensar y repensar y repensar las cosas. Y por otro lado, pues, también implica un ejercicio neurológico distinto, no solamente leer, sino escribirlo. Y obviamente, y lo más importante, es que en términos de matemáticas y de física, pues, implica necesariamente el resolver todos los ejercicios, ¿no? Uno mismo. Entonces, pues, de cierta manera, estás como un poco reconstruyendo el conocimiento, sí guiado a través de lo que hace el libro, pero en realidad tú mismo vuelves a construir el conocimiento. Y eso es una parte esencial de lo que se requiere para poder aprender realmente física y matemáticas.